Y te pensas que sí, pero reo Y te voy a acusar, te voy a acusar Y si que esto no es amor, a mí que campamos a far Y si que yo voy a acusar, te voy a acusar Porque sin ti tengo nada Y te sentas así, como yo sé en qué te voy Si llora lo que yo sí, te voy a acusar Y si que esto no es amor, a mí que campamos a far Y si que yo voy a acusar, te voy a acusar Porque sin ti tengo nada Porque sin ti tengo nada Y no sé si que yo voy a acusar Porque sin ti tengo nada Y no creo que yo a nadie Y no creo que yo a nadie A nadie, a nadie A nadie Y si que esto no es amor, a mí que campamos a far Y si que yo voy a acusar, te voy a acusar Porque sin ti tengo nada Porque sin ti tengo nada Porque sin ti tengo nada No sé si que lo menos nunca Porque sin ti tengo nada Y no creo que yo a nadie Y no creo que yo a nadie A nadie A nadie Y si que yo voy a acusar, te voy a acusar Que se siente en su mente Que se siente en su mente No, 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 no Que se siente en su mente No, 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 no